Hola mi gente hermosa, espero que se encuentren muy bien. Los saluda Leslie para los que no me conocen. Hoy vamos a estar haciendo una compra en la Acte Chain. Hoy vamos a estar comprando las famosas Pandoras. Vamos a ver qué tal el precio, el material, bueno vamos a ver todo. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro celular y nos vamos a ir a la aplicación de Chain. Lo vamos a ir a Chain y vamos a escribir la palabra Pandora. Vamos a buscar, le damos a buscar y aquí nos aparecen, miren, varios estilos. Miren esta, qué bonita está. Y esta está a 2.80 de dólar. La vamos a agregar. Miren esta, esta está linda, miren. La vamos, esta está a 4 dólares, la vamos a agregar también. Vamos a buscar una más, solamente voy a estar comprando 3 para que miremos qué tal es la calidad de estas Pandoras que vende Chain. Miren, miren esta, está bien bonita. Esta trae la cadenita de seguridad, entonces la vamos también, agreguemosla. Vamos a ver también, qué más. Salimos de aquí. Miren cuántos estilos están ustedes. Miren esta, qué bonita. Nos salimos, escuchen. Está llorando la bendición. Por fin llegaron ya nuestras pulseras. Esperé 25 días para que pudiera llegar este pedido aquí a Honduras. Pedí 3. Y así, a simple vista, se miran bonitas. Vamos a abrir esta primera. Uy, miren qué bonita. Y viene bien llena de char. Miren qué bonitas. Miren estas, qué bonitas. Y se mira que es de un material que puede durar un buen tiempito. Vienen dos. Me gustan mucho. Ya las otras ya se miran un poquito más, más como débil. Vamos a ver si funciona el broche. Vamos a ver si ha funcionado el broche. Miren qué bonita está. Me gusta mucho, chicas. Realmente sí me gusta esta. Vamos a ver. Me la voy a colocar, a ver. Sin quitarle el broche. Porque me cuesta un mundo. No, mejor no porque se me va a reventar. Pero mírenla, qué bonita se mira. Lo que pueden hacer ustedes para que les dure bastante este material, que no es muy bueno, es aplicarle glas clarito y evitarla que se les esté mojando. Así van a, les va a durar un poquito más. Porque este material no es que es muy bueno, ya que yo tengo varias prendas de joyería de Chey. Y con facilidad se pelan, chicas. Las que sí duran mucho son las de plata. Así que déjenme en los comentarios si ustedes les gustaría que yo les haga un video. Qué tal es la plata de Chey. Que es Ale 925. Y les puedo contar mi experiencia con ese tipo de plata, ya que tengo varias prendas. Vamos a ver. Esta, esta me costó. Está como que está un poquito bien, bien débil en el broche, chicas. Pero, pero está, pero está bien. Por el precio está muy bien. Y miren que trae su cadenita y todo, chicas. Miren qué bonita. Si les llego a utilizar, les voy a colocar glas clarito. Pero tengo pensado que se las quiero regalar a una sobrina. Vamos a ver esta otra. Si escuchan ahí un ruidito medio raro, es mi bendición que está tomando su biberón. Y ojalá que no vaya a llorar ahorita, que me deje terminar este video. Bueno, vamos a ver esta otra. Para que podamos ya apreciar las tres. Esta también trae su cadenita. Pero miren que la trae zafada. Miren qué bonita. Esta también me gusta mucho. Vamos a ver el broche. El broche funciona muy bien. Voy a colocar bien hasta cadenita. Miren la que está bonita, chicas. Está bonita. Esperemos que Echei pueda sacar en plata. Para que podamos comprar. Miren este qué bonito. Este me gusta mucho. Solamente que se ve que no dura mucho. Que el material no es muy bueno. Lo voy a colocar nuevamente. Los broches están muy bien. El material, como les dije, es algo muy débil. No es muy bueno. ¿Qué más podemos decir de esas Pandoras? Ah, que voy a estar utilizando este segurador de la cadenita para utilizarlo en mi Pandora. Ya que la mía se me arruinó y realmente no tengo pensado en estos momentos comprarme una. Entonces la voy a utilizar por mientras que me compre una. Porque realmente sí la necesito. Voy a estar brochando esta. Los seguros si son, se miran fuertes. Como les digo, cuidándolas puede ser que le demos un buen uso a estas pulseras. Como pudieron observar ustedes, hay varios estilos. Muchos estilos bien bonitos. Bien cómodos. De un dólar hasta cinco dólares. Así que ya esa es su elección. De qué precio y qué estilo usted la va a escoger por si llega a comprar. A mí esta es la que más me ha gustado mucho. No sé, me gustan sus colores. Así que vamos a ver si me quedo con ella y solo regalo dos. Y a ver qué uso le damos. Bueno, les quiero darle las gracias por haber llegado hasta el final conmigo de este video. Espero que les haya gustado. Si todavía no están suscritos, pues los invito a que se suscriban y sean parte de este canal. Dale like si te ha gustado. Y si tienes alguna pregunta, pues no dudes dejarme en los comentarios o alguna sugerencia que me quieras dar. Pórtense bien y espero verlos en el próximo video.